Algo que dice bienvenidos al Campirano, una cumbia que tenemos por ahí guardadita y te hace bien. ¡Seguera! 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 Bienvenidos al canario de Campirano, donde la gente puede disfrutar, escuchando las canciones de Campirano, que las canciones vienen a tocar. Y la radio nosotras llena de alegría, que las chachonas vencen a tocar, pa' que goces de las fiestas no de prima, de la patona reina de la paz. Que baile el alto, que baile el patito, que baile el pobre, que baile el rito, que baile el joven, pa' que es lindo, que vengan todas a gozar al cannaval. Y es verdad hay que bailar en el carnaval Campirano. ¡Seguera, hermano! ¡Seguera! Bienvenidos al canario de Campirano, donde la gente puede disfrutar, escuchando las canciones de Campirano, que las canciones vienen a tocar. Y la radio nos ofrece la alegría, que las canciones vengan a tocar, pa' que goces de las fiestas no de prima, de la patona reina de la paz. Que baile el alto, que baile el pajito, que baile el pobre, que baile el rico, que baile el joven, baile el cajito, que vengan todas a gozar al cannaval. Soy carbonero que vengo de la cumbre del portal. Soy carbonero que vengo de la cumbre del portal. ¡A bailar al cannaval! ¡Claro que sí! Bueno, y seguimos con más cumbia. Algo que dice Don Brevi, si yo fuera ladrón. Vamos a ver qué pasa. ¡Bien! No fuera ladrón, me robaría tu pecho, me robaría tu caricia, me robaría tu cuerpo. ¡Bien! No fuera ladrón, me robaría tu caricia, me robaría tu caricia, me robaría tu caricia, me robaría tu caricia. ¡Bien! No fuera ladrón, me robaría tu caricia, me robaría tu caricia, me robaría tu caricia, me robaría tu caricia. ¡Bien! 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 tu caricia me volaría a tu cuerpo y me voy a encontrar cuando pagara por esto que me toque con tu presión para que sea tanto cierto esta locura me sentó por tiempo tirarte de lejos pero no me perdiste del mundo de tu tiempo y yo fuera a la familia sufriendo me metería a tu permiso que no eres tu pensamiento esta locura me sentó por tiempo tirarte de lejos pero no me perdiste del mundo de tu tiempo y yo fuera a la familia sufriendo me metería a tu permiso que no eres tu pensamiento oh, oh, oh ¡Vamos! 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 Los hermanos Rivas para ustedes pueden llamarnos al 75-8208-145 y estamos a sus órdenes esta locura que cubrirá la cabeza que te ayuntó por mirarte de lejos pero no me perdiste del mundo de tu tiempo el río Yo fuera, yo no viviría sufriendo, me metería a ti permiso, dentro de tu pensamiento. Esta locura que te tocó, que es olvidar que te dejo, pero no me permite, del mundo de tu tiempo. Yo fuera, yo no viviría sufriendo, me metería a ti permiso, dentro de tu pensamiento. Bueno, aceleramos un poquito, aceleramos, la vieja sabe mejor, y dice así. Tú no sabes que es el rostro, pero una vieja contenta, que pasa toda la noche, no se cansa ni se quema. Después de los veinticinco, le sale su saruguita, pero con su picadita, la pasa sin prevista. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque la tierra es el peor. Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque la tierra es el peor. Algo de pollita nueva, de una cosa cualquiera, a mí me gusta mi sopa, pero de gallina vieja. ¿Por qué la pollita nueva, siempre le falta sazón, mientras la gallina vieja, le da todo su sabor? Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque la tierra es el peor. Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque la tierra es el peor. Ay, ¿por qué será? Tú no sabes qué es el gusto, pero una vieja contenta Que pasa toda la noche, no se pasa ni siquiera Después de los veinticinco, pesa en sus arroditos Pero con tu pintadita, las tapasas se imprimen ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué la vieja está mejor? Salvo de pollita nueva, ninguna cosa no llega A mí me gustan mis cosas, pero yo soy una vieja ¿Por qué la pollita nueva? Me perejo hasta que todo Mientras me gallina vieja, me da todo su trabajo ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué la vieja está mejor? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Ven, que es el sabor! Bueno, pues, y esto sigue sin parar con ese ritmo que no cambia de moda.